y precisos, únicos, increíbles, útiles. Así son muchos de los aparatos que ha recuperado para su exposición el Museo de Instrumentación Geofísica. En 2009, coincidiendo con el centenario de la creación del Observatorio de Toledo, se comienza a organizar el Museo de Instrumentación Geofísica. Muchos de ellos olvidados, con sus piezas corroídas por el tiempo, fueron restaurados para mostrar su antiguo esplendor. Entre los instrumentos únicos, un mareógrafo del siglo XVIII, del que sólo se conservan dos ejemplares en el mundo. Y este estuvo situado en la estación mareográfica de Cádiz, aquí en España. Hubo otro equipo en Marsella, que todavía se conserva, y un tercero que estaba en Alemania, que se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este equipo ha estado muchísimos años desmontado, se conservaba en el IGN y hace un par de años se acometió la tarea de restaurarlo. Se conservaban casi todas las piezas. Las que faltaban se han fabricado metacrilato para que se note cuáles son y se ha devuelto al aspecto que tenía originalmente. Un trabajo de restauración y en algunos casos de reconstrucción laborioso que requiere de paciencia y manos expertas. Práctica y que te guste hacer lo que estás haciendo, sobre todo. Pues esto es una masa que está en equilibrio en estas ballestitas que hay aquí, que son de hacer una horizontal y otra vertical, y en este otro lado igual, una vertical y otra horizontal, y ahí está el péndulo en equilibrio. Entonces, al moverse, genera un campo magnético que va a otro aparato, que se llama galvanómetro, y luego recibe la señal un registrador fotográfico. En el taller de restauración de Toledo se comenzaron a reparar este y otros instrumentos que venían de distintas estaciones sísmicas de España. La primera estación sísmica en España se instala en Toledo, en 1909. En 1934 se traslada a una finca de Buenavista donde hasta la década de los 80 estuvo trabajando la instrumentación dedicada a la sismología y al geomagnetismo. El crecimiento de la ciudad de Toledo hizo que la estación se trasladara a la localidad de San Pablo de los Montes, ya que los instrumentos se veían afectados. Relacionado con el movimiento de vehículos, con la electrificación del ferrocarril que afectó mucho también a los equipos geomagnéticos, y es por eso por lo que se trasladó a San Pablo de los Montes. Ahora, la antigua estación alberga el Centro de Control de Datos, el Archivo Nacional de Datos Geofísicos y este Museo de Instrumentación Geofísica que no deja de sorprender a quien lo visita. El entender cómo funcionan estos instrumentos, cómo el movimiento del suelo se transmite a través de unas ondas y estos aparatos son capaces de recogerlas y poderlas ver en un papel. Con ellos hacemos talleres y lo ven en una pantalla, un aparato moderno, cómo se proyecta y cómo un salto mismo que de una persona, cómo se transmite en una señal sísmica. Dos alas para asombrarse con los logros de la ciencia. La dedicada al geomagnetismo... Cuenta con una importante colección de bariómetros que medían la evolución del campo magnético magnético de forma continua y una serie de equipos utilizados para las determinaciones instantáneas del campo magnético terrestre, tanto en los observatorios como en las campañas que se hacían en el campo para la elaboración de la cartografía magnética. Otra sala para la instrumentación sísmica. Los primeros equipos que se diseñaron para medir los terremotos se basaban sobre todo en la utilización de masas muy grandes, muy pesadas y sistemas completamente mecánicos. A partir de brazos de palanca y demás se descomponía el movimiento que se registraba con estas masas pesadas y se trasladaba hasta unas bandas de papel ahumado. Con el paso de los años empiezan a desarrollarse instrumentos de tipo electromagnético en el cual las masas son muchísimo más pequeñas y eso hace que el movimiento que se está registrando es más pequeño pero a través de un sistema electromagnético con unos imanes muy potentes amplifica mucho la señal de forma que esos movimientos más pequeños se pueden ver más ampliados. España registra una especial actividad sísmica en la zona de los Pirineos y en su costa suroriental. El Instituto Geográfico Nacional ha cumplido recientemente 150 años. Desde 1909 observatorios como el de Toledo recoge los datos de los terremotos que se producen no solo en nuestro país también en el resto del mundo. Con cita previa se puede acudir a admirar estos ingenios humanos que registran las sacudidas internas de la Tierra.